Estamos acompañando a la familia también en todo este proceso bastante difícil. Se han esperado estos días, tal cual lo ha expresado Felipe, a los efectos de que él pueda descansar también junto a su familia. Fue un desgaste físico y emocional bastante fuerte. Entonces decidimos también junto a un grupo de amigos de él que le decíamos que espere, que es lo más recomendable y que después podría hacer las declaraciones. Simplemente los efectos legales de desmentir algunas versiones que han esbozado algunos medios de comunicación de que la familia evaluaba efectuar denuncias a la organización y demás. Esto es totalmente falso. La familia no efectuó ningún tipo de denuncia ni ninguna presentación judicial en efecto. Tampoco se buscó desde un principio ningún reito económico, ningún concepto desde el comienzo, cuando algunas versiones indicaban eso. Así que eran únicamente los efectos de desmentir estas versiones en absoluto que esto no es así. Únicamente la familia Lezana tiene palabras de agradecimiento para con la fuerza de seguridad, para con la sociedad en general, tanto de acá, de Concepción, y con los amigos y las personas que se han puesto a disposición de esta búsqueda. Acá me acompaña el doctor Bordón, que también ha sido parte de todo este proceso de acompañar a la familia y era únicamente para desmentir esto. Doctor, ¿algo para agregar en cuanto a esto? Sí, bueno, un poco más remarcar lo que dijo el doctor Díaz, que ante todo nunca hubo una intención de sacar un rédito económico en esto, ni a través de ayuda, ni a través de acciones legales, bajo ningún concepto. Creemos también que la familia, y le pedimos un poco también a los demás medios que tengan un poco de prudencia, porque han estado tratando muy livianamente el tema, creemos que se ha invadido mucho la privacidad de la familia, entonces creemos que es importante que se respete ante todo la integridad de las personas que están en esto. También, en parte, trasladando un poco, purificando un poco lo que la familia nos pide a nosotros, nos encomienda a nosotros, es ratificar esta cuestión de un agradecimiento hacia todas las autoridades que participaron. Principalmente destacan mucho ellos lo que fue la colaboración activa del jefe de la policía, la colaboración, bueno, que se presentó personalmente el gobernador, el intendente de la municipalidad también, sé que en cuanto a los que son los responsables políticos de las instituciones, ellos están muy agradecidos desde su participación y su apoyo, por sobre todas las cosas. Sabemos que, por ejemplo, el intendente, él encomendó a todo el personal, digamos, de municipalidad que participe en la búsqueda, que esté en activo, o sea, que él apoyó, digamos, poniendo a su planta municipal en la búsqueda, la policía también, las diferentes divisiones de la policía estuvieron en la búsqueda. Y, bueno, esto, el pedido nuestro sí es esta cuestión de que se respete un poco la familia, que se respete la integridad de la familia. Pedimos a la sociedad también que sea prudente. Sabemos que vivimos en un mundo viralizado a través de las redes sociales, pero que por ahí tengan un poquito de prudencia en los comentarios, que muchas veces han ofendido cuestiones personales en todo esto. siempre, como nosotros remarcamos, nuestro objetivo en esto fue tratar de proteger un poquito las espaldas de Felipe y de su familia, fue nuestra labor como asesores legales. Nunca tuvimos una intención de generar una polémica, de generar un... hacer esto como un show para obtener un rayito personal, sino simplemente tratar de estar en los lugares donde ellos no podían estar. Hay una causa, intervinieron dos fiscales o están interviniendo, tienen conocimiento cómo está esta causa y cuáles son los pasos a seguir. Esto a los efectos lo vamos a ir viendo los próximos días con el doctor Bordón, a los efectos que se termine de esclarecer, porque hay una denuncia que efectuó la señora de Felipe de la Sarmónica, por la desaparición propiamente dicha. Y vamos a ver, bueno, que si el fiscal en ese momento llega a citar a Felipe para esclarecer dentro del expediente cómo fueron los hechos, cómo él se extravió y dar mayores precisiones a los efectos de que, bueno, esto pueda llegar a tener un cierre y quedar todo esclarecido como fue la verdad real, digamos. A los efectos de aclarar la denuncia que realiza la esposa del señor Felipe, fue una denuncia dentro de los protocolos de desaparición. O sea, no fue contra algo ni contra nadie, sino es a los efectos de comunicar y formalmente a la justicia, porque si bien ya él estaba en los medios, de que, bueno, se encontraba desaparecido. En base a eso fue la denuncia, no fue contra nadie, ni contra ningún organismo, ni contra nadie. Para dar un cierre a la nota, para repetir, algunos medios habían titulado, graficado, de que la familia de Felipe evaluaba algún tipo de medida, acción legal a tomar, esto queda descartado. Totalmente descartado, absolutamente descartado, esto no es así, nunca fue así, no es tampoco que en algún momento se va para nada, nunca fue así desde el comienzo y se sostuvo este alineamiento por parte de la familia, ni siquiera nos han expresado nada en particular y nosotros seguimos apoyando a la familia en todo este proceso, que también, si bien se dio todo así, pero aún, bueno, como le digo, la susceptibilidad física y emocional sigue estando y seguimos acompañando. Pero negamos todo tipo de especulación y de evaluación de presentación de denuncia por parte de la familia.